Estas son algunas de las máquinas más alucinantes construidas por el ser humano. Las excavadoras más grandes del mundo, usadas para la minería a cielo abierto. Capaces de despedazar y descuartizar la tierra gracias a sus enormes ruedas dentadas. Tanques mineros que pueden desplazarse por sí mismos. Os presento a... The Blue Wonder. 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 Bueno, pues ya estamos aquí dentro y la cosa es que hay gente que está en el interior de esta megaestructura. No sabemos qué tipo de personas serán, así que vamos a ir con cuidado. Siento, pero es que es una putada que esté el ruido ese de fondo, pero es que hay un circuito como de coches al lado y va a estar este ruido constantemente. Se me va a escuchar un poco mal, pero es que no puedo solucionarlo tampoco. Hay que tener un poco cuidado porque esta estructura ya es muy vieja y muy oxidada y con el tiempo pues se puede venir abajo algunas cosas. Justamente a esto me refiero, con el tiempo pues lo que es el metal se va oxidando, se va pudriendo y al final queda una capa muy fina que si pisamos pues esto termina partiéndose. Es increíble ver esta megaestructura totalmente abandonada, es que parece como una ciudad entera aquí arriba, ahora mismo estamos bastante altos lo que es el suelo, increíble esto, son dos personas, me han visto ellos a mí, yo a ellos, yo creo que sí, que son chatarreros, pero bueno, con mucho cuidado. Hola, hola, hola. ¿Te hablas inglés? ¿Te hablas inglés? No. No. Ah, ok, ok. Y lo malo de esto es que, bueno, por este tipo de acciones pues se van llevando materiales y luego lo que pasa es que si ya la estructura es frágil de por sí, si le quitan cachos, bueno, es más frágil y puede que luego resulte una accidente, por eso hay que andar con mucho cuidado en esta situación. Voy a subir ahora toda esta gran estructura, que es un poco la parte más alta, como siempre con mucho cuidado, pero es que es puramente enorme, la megaestructura de metal que hay aquí. Fijaos la tremenda altura a la que me encuentro, es increíble, no es exactamente los metros, pero esto es puramente enorme. La estructura cruje mucho, eh. La cosa a bajar aquí. ¡Wow! ¡Uff! Y es que estamos altísimos. O sea, ¿ver este en funcionamiento? Deciros que esta es la máquina más grande abandonada en el mundo, es increíble la altura que tiene esto. Cuando estás aquí arriba no la aprecias muy bien, pero cuando estás abajo te das realmente cuenta de lo alto que es, incluso cuando estás con el dron. Es increíble verla en funcionamiento, pero más increíble el estar aquí arriba. Justamente ahora mismo se están yendo los chatarreros con dos mochilas bien cargaditas de cosas. Como bien dije, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque a lo mejor han quitado una estructura muy delicada y cuando pisas encima, pues se te viene encima. Voy a ir bajando ahora mismo y luego si puedo me acerco a la zona donde estaban esos chatarreros para ver qué es lo que han cortado o qué es lo que se han llevado. Tengo curiosidad un poco por verlo. No sé, por ver de qué pueden sacar dinero. Aunque bueno, claro, esto todo es metal aquí seguro que tampoco creo que tienen mucho, pero algo te dan. Es complicado bajar por aquí con la mochila, no tengo casi espacio. Vale, era justamente en esta cosa y no sé. Estaba justamente cuando les vi estaban por aquí. Esto está como muy grasiento. No sé exactamente a qué se llevarían. Pero a ver, está claro que esto está abierto, ¿sabes? Esto antes estaba cerrado, entonces pues a lo mejor hay algo aquí que... no sé. Algo habría aquí de valor que se han llevado. Vale, y ahora mismo me estoy dirigiendo a la parte frontal que es donde está la gran pala que es la que quita toda la tierra. Por aquí tenemos la cinta transportadora que es donde lleva toda la tierra para quitarla. Voy a ver si se puede ver desde bien cerca. Vamos allá. Fijaros que esta es la pala. Es enorme. A ver si me puedo acercar un poco más. O sea, increíble saber que esto es lo que va arrancando toda la tierra. Tiene que tener una fuerza tremenda. Bueno, claro, la máquina es enorme. Este es justamente el interior de la gran rueda esta. Y de hecho hay como todavía tierra aquí. Que se ha quedado. Escudos. Guau, es que ahora mismo... Estar dentro. Guau, mira, hay un arbolito de esos que te gustan. Hola, hola. Amoritas muscarias, tío. Han nacido frutas setas tóxicas. ¿Dónde? Las setas, mira, en las hojas. Ah, esos son... Sí, sí, o sea, son súper tóxicas. Y son muy venenosas. Son muy venenosas. No, 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 son venenosas. Son venenosas. Son tóxicas. A ver, vale. ¿Qué hacen daño? Esas setas se comen para ponerte flipando. Sí. Claro, esa no es venosa, es tóxica. O sea, que si me la... Es neurotóxica. Vale, sí, pero te da una cagadera que te caga. Que si me la como, es como un viaje astral. Hay que cocinarla. Hay que cocinarla. Oye, guay, bueno, no hay cocina. No hay cocina, no tenemos que cocinar en el hotel. Uh, oh, Dios. Es como gelatinosa. No es marita burcaya. Es como pegajosa. Joder, es negro. Qué asco. Chúpate el dedo a ver qué pasa. ¿Puedo chupar la seta? Va, por favor. Chúpate el dedo a ver qué pasa. I'm just a moth to your whole plane. And don't you know that Lovin' you Is a train wreck Waiting to have fun. Don't you know that Lovin' you Is a train wreck Waiting to have fun. Bueno, pues ya estoy abajo aquí un poco con tranquilidad y vamos a proyectar ya para hacer las últimas fotos que ya está yendo el sol. Es increíble. La magnitud de esto, la cosa es que en fotos y en vídeo se aplana mucho la imagen y no ver verdaderamente la perspectiva que tiene esto en persona. Por mi parte, aquí concluye el vídeo, espero que os haya gustado, para mí es un auténtico disfrute de estar aquí disfrutando de esta enorme máquina que es muy única en el mundo, ya os digo, la más grande del mundo que está abandonada. Y nada, dejadme por comentarios qué os ha parecido y nos vemos en la próxima exploración. Muy curioso porque justamente ahí se ve el arbolito que vimos arriba, que es que es increíble cómo ha crecido, o sea, es que no hay contacto con la tierra y ha crecido en medio de esa enorme sierra.